El patito, el patito, el patito. Acabamos de llegar. Está súper contento. Y quería contaros lo que nos han dicho. Sí, tu casa, tu casa. Tu casa. Está enamorado de este lugar. Bueno, vamos andando si queréis. Ponte allí si quieres. Para que se relaje un poco. Os cuento lo que nos han dicho. Primero, tiene una insuficiencia cardíaca en la aorta. Pero no es muy grave, no os preocupéis. Hemos hecho un plan. Bueno, le han hecho un electro. Le han mirado bien con el ecocardio. Le han mirado súper bien por todos los sitios. Y lo que nos han dicho es que al final el corazón es un músculo. Y que si conseguimos que recupere musculatura. El corazón va a mejorar. Va a mejorar tanto. Que es posible que no sea un riesgo, una anestesia. Que en principio, pues en tres semanas o en un mes, vamos a hablar. Y él tiene que recuperar toda la musculatura que ha perdido. Y para eso, pues aparte de la dieta especializada que lleva. Que muchas gracias a todas las madrinas porque es muy cara. Y nos ayudáis a costearlo. Que son papillas. Pues le vamos a meter algunos suplementos que le van a ayudar. Y luego, para su sangrado en la uretra. Ha sido súper chulo porque le han metido una camarita. Y hemos seguido toda la uretra. Y es súper buena noticia. Súper buena noticia. Porque estábamos en lo peor pensando que podía tener un tumor en la uretra. Y lo que tiene es como una variz. Tiene una zona inflamada y tiene una variz. Entonces nos han dicho que eso en principio no hay problema. Que si sangra lo poquito que viene sangrando hasta ahora. Que son gota, gota, gota. Pues no hay problema. Y si sangra un poquito más, pues se puede plantear darle láser ahí dentro. Y ayudarle un poco. Así que dentro de todo, son buenas noticias. Es normal que tenga una insuficiencia cardíaca. Tiene 27 años. Es viejito. Es degenerativa por la edad. Y está súper contento. Y quiere desayunar. Que ha comido poquito. Vamos a casa. Venga, vamos. Vamos. Qué contento. Está contento. Que te gusta tu casita, ¿verdad? Mirá, sabanero. Y patia. Quieres saludarle. Salúdalo vos. Sí. Diles. Hola, que ha venido el niño. Qué bien. Carlota. Y Sakura. El problema, como os contábamos, es que tiene que estar solo. Tiene que estar solito. Ve a otros caballos a través de la valla. Pero no puede estar con ellos. Pero no puede estar con ellos. Así que esperamos poderlo resolucionar. Pronto, mes, mes y pico. Volvemos a hacer otro chequeo. Y ya nos dicen. Qué bien. Muy mejor aquí. Muy mejor. Qué bien, muy chico. Qué bien. Qué bien. Qué bien, muy chico. Qué bien. Qué bien. Buen chico.